Saludos, soy Luis Andrade. He decidido regresar de mi retiro espiritual por una causa verdaderamente especial. Coincidiendo con la celebración del Festival de Cinema Fantástic de Cataluña, el próximo día 10 de octubre por la mañana, en la bonita localidad de Sitges, impartiré el seminario Firmas en el Cine. Ha habido conexión cósmica, especialmente indicado para todos aquellos que queráis descubrir la evolución que ha sufrido nuestro cosmos gracias a las firmas en el mundo de la celulosa. Os preguntaréis dónde impartiré el seminario, ¿no? Como es normal. Pues muy sencillo, no os lo pienso decir. Y no os lo pienso decir porque estoy convencido de que todos aquellos que vengáis esa mañana del día 10 de octubre a Sitges, si estáis realmente conectados de manera espiritual, íntimamente espiritual con el mundo de la firma, descubriréis de manera intuitiva en qué lugar impartiré el seminario. Lo único que tenéis que hacer es abrir el tercer ojo a esa firma que constantemente se está rubricando en vuestro corazón. Saludos, amigos. Saludos, amigos.